Una noche bárbara, la verdad que emocionado por estar inaugurando una sede nueva, o sea, estamos reinaugurando en una palabra. Y bueno, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una institución es festejar un campeonato o inaugurar una obra. Eso es el logro y el propósito de todo dirigente. Déjame, Carlos, agradecer especialmente a la Municipalidad de General Pinto, a Alexis Guerrera por su apoyo, Livio, Freddy, la verdad que ellos siempre están apoyándonos y bueno, agradecerles a ellos. Cuando surgió la idea de la renovación de la nueva sede, bueno, se encontraron con cosas que por ahí no estaban previstas. Sí, seguramente. Aparte, como vos habrás visto, nos llevó mucho tiempo. La verdad es que empezamos a demoler el frente, que creíamos que íbamos a hacer el frente nada más y después, bueno, terminamos, cuando empezás a tocar estas estructuras que tienen muchos años, se empezaron a encontrar cosas que estaban mal y bueno, hubo que cambiar parte del techo, hubo que hacer el cielo ras, hubo que hacer toda la instalación de luz, hubo que hacer toda la parte de duro, la barra nueva, baños, sí, realmente una hora, creo una hora importante, pero bueno, agradecer a todo el hincha, a todo el socio del club, a toda la gente que nos apoyó y que creyó en nosotros y bueno, a esa gente agradecerle. Dentro de muy pocos días, más precisamente en agosto, Pintense está cumpliendo años también. Sí, sí, estamos cumpliendo 70 años y bueno, y ahí vamos a tirar la casa por la ventana, la verdad, pensamos hacer una buena fiesta con mucha gente en el gimnasio. Hoy veía, bueno, muchos rostros emocionados, contentos y veía también a Leopoldo Arias, uno de los fundadores del club allá por 1948. Sí, socio fundador, Popo, la verdad que toda la vida dedicó el tiempo a este club que tanto amó y quiso. Ojalá encontremos muchos dirigentes que se preocupen por las instituciones. No es fácil, pero bueno, siempre habemos gente que queremos trabajar para las instituciones. Se viene en momentos, bueno, en lo que tiene que ver seguramente pensando en una proyección, más adelante seguramente, esto es muy reciente, de continuar con el tema de las obras. Sí, seguro, Carlos, tenemos empezado lo que es vestuario, si Dios quiere la próxima obra a seguir, a continuar, se deben hacer los vestuarios, así que también tenemos el proyecto de iluminar la cancha. Son todas obras muy costosas, pero bueno, le ponemos como esto, como lo que inauguramos hoy, con esfuerzo, voluntad y apoyo de toda la gente del Blanco, se logran muchas cosas.